Chaloncito, ya saliste, pero sal... ¿Te estás compartido? Sí Chaloncito, no hables con nadie Chaloncito, no hables con nadie, por favor, con nadie Te van a ofrecer los del aeropuerto a llevarte a tu casa Sí, Chaloncito, no hables con nadie, Chaloncito, por favor Mentira Tranquila, Chaloncito, no aceptes a nadie, no aceptes a nadie Nadie, por favor, vale con nadie Gente, está vacío el aeropuerto Puta, creo que ya se lo llevaron, ya Puta, se lo... está vacío Supuestamente por ahí es la salida ¿Ya no hay nadie ahí? Ah, no, sí, sí, pero lo va a... no va a entrar No, está Chaloncito, ya se murió Ahí está, ahí está Soy yo Lulito ¿Qué es lo largo, pe? Maquita, ¿dónde estás? Lleva, salgo y te la agarras por el cuello del pe Hay taxistas de todas partes ¿Cómo estás, Rito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te quiero hacer daño, por favor, dame todas las cosas No te quiero hacer daño, por favor, dame todas las cosas Dame todas las cosas Ahí, 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 tengo una mochila Acá tenemos la feia Y ahí, ahí, tenemos otra maneta La jala, le decía a todos Ah, te presento, es este chiquencito Chaloncito Ya se lo estaba agarrando, ¿no?